El marco del convenio es muy amplio, principalmente establece un cauce para organizar proyectos conjuntamente, sobre todo en el ámbito de la formación y una formación dirigida especialmente a los jóvenes de Cartagena. Pero el principal objetivo no es otro, que el Consejo de la Juventud de Cartagena se convierta en el cauce, en la receptora, para que posibilite que jóvenes cartageneros tengan la oportunidad de participar en proyectos de cooperación internacional. Esa posibilidad se abre especialmente a aquellos jóvenes que son recién titulados en la Universidad Politécnica de Cartagena, en la Universidad de Murcia o en cualquier otra universidad de la región, para que participen en proyectos de labores docentes en países de Hispanoamérica. La línea más importante de este convenio es la de dar oportunidades a jóvenes licenciados con una formación universitaria para que puedan salir a universidades latinoamericanas para transmitir su conocimiento. Jóvenes es también un poquito en sentido amplio, es decir, pueden ser jóvenes recién licenciados o gente con un poco de experiencia profesional. Voy a poner un ejemplo para que se entienda bien lo que estoy diciendo. Hay una universidad ahora mismo que nos está pidiendo para dentro de un mes o mes y medio una persona que puede ir a dar clases relacionadas con la gestión hotelera, la restauración, algunos aspectos del ámbito turístico, que tenga algo de conocimiento de agencias de viajes, de tour operadores, un perfil muy concreto. Bueno, pero al mismo tiempo es un poquito amplio, o sea, gente que ha estudiado turismo hay mucha, ¿no? O sea, bueno, pues estamos buscando a esa persona que esté dispuesta a irse como mínimo seis meses, un año y, bueno, por supuesto, con los beneficios económicos correspondientes, etcétera, ¿no?